Llevo un tiempo un poco largo evitándote Aunque me hago confundido, sé muy bien qué sé Y si me preguntan, sigo igual Pero ya no necesito verte para hablar Si quieres nos emborrachamos Y nos olvidamos del amor Llevo un tiempo un poco raro olvidándote Ya no soy el mismo chico que te hablo en el bar Y si me preguntas, sigo igual Si quieres podemos quedar esta tarde Yo estoy libre de ahora en adelante Es casi una cita ciega Hoy estoy calentando el sol Si quieres nos enamoramos Y nos olvidamos del dolor Llevo un tiempo un poco largo evitándote Llevo un tiempo un poco raro olvidándote ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!